Si sigo con esto me acabará Me siento hablando con la pared Estoy nadando con la maría Tratando de olvidarte y en el cabaret Y aunque no lloro Creo que te añoro Aún siento de todo No sé cómo te olvidaré Baby Y antes que me olvides Yo te recordaré Fuiste lo mejor que habido Pero baby hasta que llegué Y antes que me olvides Baby perdóname Por siempre habéis sabido Que no eres padre Diga usted que decirle Poca excusa sacarle Tus obras no me sirven Me voy sola a este baile Ya no quiero estar triste Me cansé del desaire Me voy solo en la quince Con flores pa' que morres Pude entender que no eras pa' mí Solo por tus fallas Allá donde vayas Te recordaré Yo no soy lo que estás diciendo Yo no soy lo que estás diciendo Soy lo que callas Dime a quién engañas Que a nadie va a estar bien Y antes que me olvides Y antes que me olvides Yo te recordaré Fuiste lo mejor que habido Pero baby hasta que llegué Y antes que me olvides Baby perdóname Por siempre habéis sabido Que no eras para mí Baby que lo que eras Esperaba a full Ahora se dilema Quedar más de lo que uno recibe en sí Daña lo que sea Yo trabajo más Tú paseas No sé si el amor Y yo les crea No solo hiere Tú noqueas Tú la vaina La piloteas Esto se volvió Una audiencia Estás errónea Aunque no los veas Juele Todavía a tu perfume Tú le Todavía esto me golpea Un poquito labran como yo No vuelvo a enamorarme Conmigo lo tenías tú Lo valioso no siempre se ve De amor Na, 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 na Na, 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 na Nadie se muere De amor Na, 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 na La, na, 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 na Nadie se muere Espero que no te caigas Decirme que está All right Yeah, baby I'm fine Superdive So I'm fine All right I'm fine I'm fine Gracias.